Música Chicos, chicas, bienvenidos a Sitios Abandonados número 11 Estábamos de camino a Camelle para hacer un vídeo muy muy especial y una nueva sección que va a empezar en el canal que posiblemente vosotros y vosotras quizás ya podéis verla así que ir al canal y ver si hay algún vídeo nuevo de algo que no estáis acostumbrados a ver y tal porque tengo muchísima ilusión en ese proyecto es una serie nueva que hace mucho que tengo ganas de empezar y la estoy currando muchísimo haciendo un montón de cosas y preparándola y de camino nos encontramos con esto, con una discoteca abandonada no tenemos ni idea de la historia, es la primera vez perdonad que no os puedo contar nada porque no sé nada igual después fuera de cámaras pues meto algo de información que vaya viendo en internet y tal pisamos freno, me metí para aquí y dije wow, esto tenemos que grabarlo llevamos batería de sobra así que en principio podemos grabarlo lo que sí no tenemos una iluminación perfecta porque las linternas como no teníamos pensado ir a un sitio abandonado pues no las trajimos pero bueno, vamos a ver que nos depara esto y a ver si mola el sitio pues vamos a entrar a la primera instancia hay unas cuantas puertas por aquí esta es la parte de abajo en todo y vamos a echar un vistazo tenemos micrófono nuevo si estáis escuchando todo muchísimo mejor es porque compramos un micrófono directivo que ahora graba mucho mejor mi voz sin ningún tipo de ruido externo ni vibraciones incluso el sonido también bueno, el sonido, perdón, el viento no se va a escuchar tan mal así que nada, vamos para adentro a ver que hay aquí creo que no te faltan aún no se hubiera dicho el toro vale esto eran baños, mira un caballito esto eran baños se hará un bar, se hará un bar, cafetería y tal mira la barra destrozada todo Alejo no estamos ni con la ropa necesaria ni con los guantes o sea, todas las cosas que suelo llevar cuando vamos a sitios así incluso tenis de que calcen alto y tal con buena suela hoy no, pero bueno tendremos que andar con cuidado y que no pase nada esto está todo quemado, tío o sea un colchón desguazadísimo una máquina de corta césped que supongo que no quiero pensar que no tienen las no, vale ya no tienen las las aspas y tal y aquí nos estuvieron quemando cosas contra la pared, tío la gente está hecha la mira los flyers wow, flipa sí, tío backstage, tú la gente está hecha la como se pone a quemar cosas aquí, tío si le va todo por el aire es lo que dices tú siempre que la gente es solo bien hacer algo son unos sinvergüenzas, tío aquí sí, tío mira qué pasada, tío esta era la discoteca ahora ya sí la tarima principal unas tarimas pequeñas justamente delante y ya por la parte de aquí tenemos esta que supongo que sería la barra principal porque es la más grande esta barra de aquí y después tenemos otras barras por las esquinas por diferentes sitios y tal qué locura y como estáis viendo esto está quemado mira esto ardió, tío o algo así o después igual ya fue después o algo la verdad es que no es una enorme está, mi ma era enorme, tío una discoteca muy grande los camerinos ahí en el tras, seguro esto tiene super amables que no se veis bien, bien aliso no se quede el agua apertura del agua pulso 2 mira esto, tío señor G9 no seré yo señor G9 sí como os digo perdonad si no estáis viendo del todo bien pero es que no tenemos lo necesario no tenemos linternas ando con la linterna del móvil y hacemos lo que podemos fue totalmente improvisado porque no teníamos pensado que íbamos a aparecer en este sitio fue de camino lo vimos y ya pum freno de mano y paramos en el sitio eso tiene el equipo que silencio esto mira esto siquiera los camerinos caja fuerte enorme esta es de coña mira lo que es esto mira, mira caja fuerte gigantesca que por cierto gira pero mira como la abrieron por aquí arriba mira como la abrieron chaval llevaba cemento el hierro y todo y aún así flipa veo que esto es madera este es el escenario municipal la tarima principal y aquí en estos agujeros no se que iba tío que silencio tío se nota como un silencio un silencio muy raro tío o sea mucho mucho silencio no hay ni coches pasando ni nada no estamos acostumbrados mira la barra del centro y tú dices pero la más grande mira eso de ahí la circular está muy muy destrozado eso sí muy muy destrozado todo cayó todo el techo si mira donde pone las luces y todo las teles que estaban colgando y quedaron ahí colgadas cuando aún se llevaban las teles de culo ¿sabes? cuidado aquí mira por eso no tengo muchos cristales mete por el medio mejor que hay muchos cristales mira esto tenía dos pisos tío mira para ir la parte de arriba sí debía ser aquí no hay nada ¿cómo no? tenemos a Donato y Estefan mira perchas tío este debía ser el ropero pero por aquí debía ser igual el del medio o por ahí por los lados será el ropero y mira todas las perchas por aquí ¿y eso de ahí son telos o altavoces? aquí ya es una zona muy oscura ¿eh? ¿sí? hay escaleras para ver pero no se vea otra vez os vuelvo a pedir perdón por la iluminación esta parte es súper súper oscura no se ve prácticamente nada vamos a intentar aunque sea acercarnos si hay algo interesante que ver y tal para que lo veáis lo enfoco con los dos flashes con los dos móviles como veis porque como os digo al no traer lo que las linternas y tal se está haciendo un poquito locura tener que ver todo esto porque pensábamos que había un poquito más de iluminación aquí para que os imaginéis un poco así si no lo veis bien es como otra de yo creo que era tanto no sé si tenía el ropero pero era más bien una barra más como veis hay bebidas por el medio y tal y después por ahí hay un montón de teles colgadas por todo el techo que no podréis ver porque ya incluso a mí me cuesta verlas con esta iluminación que es una locura y ahora como veis ahora vamos a subir aquí arriba como veis es una parte superior un poquito más elevada al suelo y a ver si somos capaces de enseñaros bien cómo se ve vamos allá mira por aquí abajo también baja vale vale vamos arriba vamos arriba y después vamos al sótano aquí era una zona superior con sofás y tal también con barras pero no hay nada o sea os podríamos enseñar lo que hay y tal pero no hay absolutamente nada o sea el techo está muy cerca de la cabeza el resto es que no está todo quemado está como súper súper destrozado os quitas de las cosas de los sitios más destrozados a los que a los que vinimos o sea es una locura estamos notando que hace un frío aquí dentro que no es normal o sea y mira se me apagó el flash de mi móvil tío ahí está hace muchísimo frío o sea quiero decir hoy no hace tanto frío pero tengo las manos os digo congeladas congeladas tío no sé qué tipo de microclima hay aquí dentro y fijaos lo que encontramos ahora o sea taburetes y sillas totalmente quemados y changuscados también o sea mira eso se mira perfectamente flipa tío tengo las manos muy frías tengo que tengo que parar tío que no tengo las las de congeladas tío así estamos con dos móviles en la mano así es la cosa entiendo como tengo las manos están congeladas tío es que están se ven en cámara tío están violetas tío de lo frío del frío que tengo vamos abajo me pareció escuchar algo pero igual no igual fue un ruido de cualquier cosa sí unos espejos un poquito de la calle sí a ver mira ya sé dónde estamos mira las vallas siempre están cerradas ah sí sí chavales no hay nada creo un armario con una caja fuerte mira 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 el armario una caja fuerte reventado también ya claro y nada más poca cosa carteles de lo que hubo y tal y bueno pues vamos para arriba y sal de aquí tío que tengo los dedos que no lo siento mira que calor hace aquí es solo al entrar de la puerta para adentro y os juro que nunca nunca pero nunca lo pasé tan mal en un sitio abandonado por el frío que tenía en las manos tío era os juro que ahora mismo estaréis diciendo pero no puede ser para tanto o sea a qué te refieres o no me refiero a eso que dice la gente de que cuando hay fantasmas y tal y cual que hace más frío no me refiero a nada de eso ni quiero llamar la atención con esto digo que hacía mucho frío tío por la razón que fuese porque igual estaba mucho en la sombra y las paredes son muy gordas y no sé no sé pero hacía un frío os juro que tengo las manos ahora mismo llevo con ellas en los bolsillos unos 10 minutos más o menos para ver si se me calientan y las tenía o sea que no las movía prácticamente locura tío la primera vez que me pasa en serio o sea y las paredes